estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes aguilucho rojo aquí vamos a jugar nuevamente un partidito vamos a jugar y contra el inter de milán verdad a ver vamos a jugarlo aquí vamos a poner que no venga a ponerlo de noche de día me gusta vamos a poner un uniforme no este creo que es el que va aquí porque si no aquí todavía esto está peor no 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 así venga si está bien acciones generales jugamos en profesional nos que mi hijo ha puesto profesional no podemos lanzar así al azar vale estrella y vamos a poner la estrategia vamos a cargar la estrategia del milán cargamos la que tenemos nosotros puesta como tener que estar constantemente haciendo las cositas verdad y empezamos el partido bueno pues nada aquí vamos a ver como los jugadores van al terreno de juego y vemos la intro que es muy bonita pero bueno ya sabéis la intro un visto una vez vista todas no sé que la intro es algo que a mí sinceramente me da igual porque no me dice nada la intro no me dice absolutamente nada visto una vez vista todas las veces pero bueno ahí está y aquí está disponible bueno vamos a saltarnos la intro y vamos directamente al turrón vamos a poner nuestras tácticas favoritas un poquito avanzado esto y bueno vamos a ver venimos de jugar pez ya perdón de jugar fifa ya sabéis que este juego es más tranquilo bueno eso eso es una amarrajería de la máquina menos mal que se ha entretenido y ha cometido fallos pues ya sabéis que aquí los vamos a recuperar de esa manera cuidado que nos pueden robar está muy adelantado el inter de milán vamos a intentar buscar las espaldas no hay no y no había si es cierto que he visto comentarios de personas que dicen y llevan razón que cada equipo juega distinto y eso es importante que cada equipo juega distinto porque si no se nota fue muy similar y aquí pues se ve que los equipos van distinto por ejemplo si pones el colo colo presiona menos aquí vemos que el inter sale muy agresivo cosa que me gusta que los equipos muestren distintos conceptos del juego ahí me han robado el balón justo en el último instante qué pena hemos tirado un poco forzado las primeras para el milán la asociación de calcio milano más posesión del milán que del inter que ha salido a morder los tobillos desde el inicio del partido sabedor de la importancia que tiene ganar el el derbi no a su equipo contrario rival nosotros vamos a hacer nuestro estilo de posesión que es lo que nos gusta hayamos hemos visto que nos ha hecho un desmarque muy bueno el jugador qué pena no lo llevamos no yo he tocado atrás hombre hecho el balón atrás porque lo haces ahí delante no pasa nada veo que tácticamente hay más rigor es más difícil que te cojan la espalda atención hay un fallo ahí pero bueno ahí estamos aquí presionando veis el de este central no se ha ido hacia adentro o sea hacia afuera para sea se ha mantenido ahí o qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno o qué parada qué parada espectacular habíamos tirado a un lado muy flojita y muy forzada no estábamos orientada a portería pero milán ahí muy bien contra el inter me está gustando el partido el inter sale por el partido aquí no nos ganamos no ganamos ni una de cabeza ahora parece que ahí hemos hecho algo que por lo menos sacamos algo de ventaja vamos a ir a parar bueno se nos acaba el partido muy pronto la primera parte porque ya sabéis que está a 5 minutos estamos esperando ya con ansias lo que es la versión final del juego para poder probar partidos más largos pero de momento agradecemos a conami que nos deje probar su juego ya nos ha dicho robin ron en una entrevista a perú que es la demo es un 90 por ciento del código final del juego básicamente eso vamos yo sé que conami lo que presenta es lo que hay sea el ritmo de juego los fallos todo es lo que hay eso eso es bueno porque lo que está haciendo aquí es lo que vas a ver en la versión final evidentemente la versión final todos los equipos licenciados todos los estadios los modos de juego al completo aquí sólo hay partidos rápidos partidas rápidas y poco más a ver no muy mal atención que despejar que despejar no se ha quedado hay que hay que cancelar jugada hombre regalamos un córner inter vamos a poner marcaje hombre a hombre saca ya calnaja blue despejamos bien ahí ahí bien bien cali nick muy bien de buena visión de juego ahí vamos a ir a parar porque está frenado porque se ha frenado ese hombre no sé si ha sido culpa mía con el mando que he hecho al que soltar mando o no sé no sé qué pasa pero ahí teníamos una buena jugada de contraataque y no la hemos aprovechado atención que no busca la espalda aquí sale una tapar bien 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 definido cuidado nuevamente ahí el inter muy bien tocando hemos cancelado jugado habéis visto es importante cancelar las jugadas hay tocamos para calini bien buena jugada el milan vamos dos veces al regate ahí vale muy muy centradito vamos centradito muy fácil para el portero que no había más opciones que eso no otra cosa ya hubiera sido muy bien pero la recupera el inter estamos atentos ahí la defensa del retaguardia del milan muy atenta recoge el balón partido muy vibrante muy bien jugado ahí señor buscamos desmarque y qué pena el central se quedó ahí muy bien esperando no le dio muy bien la jugada no se fue acompañando al delantero centro para dejarnos el pasillo pero se queda ahí no pudimos hacer más o qué pena notamos la física del balón muy buena cada vez que jugamos a este juego más más nos gusta y más nos gusta en la demo está magnífica el ritmo parece de verdad un partido auténtico está está el juego muy bien en este año han conseguido darle un toque muy bueno no es tan frustrante la jugabilidad como en años anteriores y eso me gusta hay qué pena no ha picado quería hacer un regate ahí yo bueno pero no ha picado oh qué pena qué pena penalti no penalti manda enganchar el jugador del área y no pita nada al árbitro que marrajo aquí para que te pide un penalti la máquina es increíble eso era penalti ahí vamos a tirar y vamos a fusilar creo que ha sido muy superior el milan internacionales ahora vamos a ver y qué pena que no hemos podido concretar el partido vamos no ha tirado ni una vez el inter de milán siete veces en milán muy peligroso fin vamos a dar la revancha vamos a dar la revancha venga vamos para allá me ha gustado el partido muy vibrante el intermira en cierto que ha salido a por todas nosotros también así que nada me alegro vamos a cargar la estrategia porque creo que no se queda cargada de una vez para otra vamos a comprobar un momentito disculpa y vamos a una cosa nos hicieron que está cargada vale si está cargada vale 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 subimos aquí un poquito ganamos me encanta me encanta que hay vale 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 pequeña pausa que no me gusta es mínima pero existe ahí perdemos le damos la contra la máquina al inter atención que nos meten por la espalda pero muy atento aquí el jugador para el portero como fácil bonucci bonucci para calabria que la vía para que sí a ver nos rehacemos no había muy complicado me gusta mucho la luminosidad que tiene el juego e intenta jugar el largo vamos fácil nos equivocamos ahí pero nos sale bien eso le falta que no la pita para la marraja máquina muy bien tapada la máquina tapó muy bien hemos intentado arrastrar jugadores si fuera juego por poco pero fuera juego aquí vamos inmediatamente este sale el pito papi te pitan por algo muy justo pero fuera dos y no como un fifa que tarda mucho tiempo también podía pausar un poquito tampoco es que tenga que ser exacto al 100% pero bueno prefiero eso que no que se ve dos horas haga la jugada y te pite después al rato que eso me desespera en cifras no tienen que arreglarlo a mí me gusta el juego de posesión no hay no equivocamos porque ponemos la cámara con la que no vemos prácticamente nos intenta meter la marraja máquina para traer un balón no equivocamos el inter tiene su peligro evidentemente aquí fuera de juego o se acaba primer tiempo fuera juego si estaban fuera de juego que además no era posicional pasivo sino que ha ido a buscar la pelota vamos a tocar aquí para el central y nos pita el final del primer tiempo es que como digo con cinco minutos tan solo es muy muy difícil no había ni un tirapuerta es muy difícil con cinco minutos dos minutos y medio por parte hacer un partido digno el portero bien lo dejamos que coja el balón hace el amague muy bueno ahí va a llegar bien el defensa además la toca atrás fácil no se equivoca bien cuidado que nos roban ahí muy bien muy bien muy bien es que claro hay que acercarse más hay que pisar más áreas si no el portero cubre muy bien portería es muy difícil sorprenderle ahora si golazo del Milan goooool bueno un gol un poquito no es preciosista pero bueno creo que está bien no ah está bien hombre el gol del Milan ahí hemos estado peleando la victoria desde el principio pero bueno no todavía no es un terminador partido despeja muy bien pero aquí recogemos chutamos hay un rechace y cogemos rechace y ahí ahí si lo hacemos bien muy buen gol más de obstinación que de modo obstinado por el portero por el palo corto no ha sido por el palo largo gol de Buenaventura seguimos como estamos vamos a bajar un poquito el nivel ataque defensa porque ahora vamos ganando me pitan faltas y señores faltan esas faltas faltas en años pasados no te las pitaban y te frustraba mucho estas faltitas son faltas eso es faltita me tiro el cuerpo y después el pie claro vamos a sacar rápido no nos equivocamos atención que nos monta la contra por un error ahí más rasgo nuestro atención 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 y nos hacen el gol señores nos hacen el gol un fallo clamoroso y vemos como la máquina no perdona y claro ya ahí estaba todo el mundo descolocado y ahí no podíamos hacer nada llegaba por el centro otro una pena una pena porque ha sido el único fallo que hemos cometido en todo el partido vamos allá vamos a rehacernos muy bien vamos 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 nos hace otra falta esa falta es lo mismo era un regate claro y exactamente es que esta falta en el año pasado no te pitaban ninguna este año está más equilibrado que yo creo que falta aquí aquí veis me voy mira si la recupera otra cosa no es falta si es que primero mete la pierna mal vamos a hacer aquí una jugada más baja que ha pasado no quería tirar abajo de abajo y no me ha hecho el pase abajo hemos perdido la ocasión bueno presionamos en campo contrario arriba es muy difícil robar a la máquina ahí atrás ahora se equivoca veis es que es muy difícil nada más que ahí los jugadores se tocan rápidamente nos hacen perder ahí vale muy blandito pero bueno hemos tirado acabamos jugada que es importante ya va a pitar nos da derecho a jugar una prórroga que otros años ha habido posibilidad de prórroga bueno vamos a jugar un tercer y último partido para el desempate si es posible y ya con esto pues acabamos los vídeos de pro por hoy vamos a ver no pita la falta yo creo que está se ha empezado muy duro ahí el inter no estoy buscando aquí abajo estoy buscando abajo no hay a la banda pero claro como está en automática pues no me lo hace ahora si lo hemos hecho bien porque nos hemos adelantado al equipo al jugador contrario de la máquina y hemos conseguido ganar la pelota en el balón aéreo por eso bueno ahí si fallaba la nuestra además de cogen el rechazo muy bien mejor estoy yo que pena nos enganchamos ese balón en la frontal atención que nos monta una contra rápida cuando la máquina quiere se juega rápido cuando no quiere se juega lento en fin ella ve los los tempos ha sido fuera de juego y balón al palo pero fuera de juego ahí lo vemos exactamente vale está bien falta el portero cuidado que nos pueden sacar tarjeta porque nuestro fan de ir por el balón le hemos dado al portero a ver a ver pero tenés si si vale no te he visto yo quería ir por la pelota vale vale solo nos amonesta verbalmente ahí hemos estado un poco duro con el portero ahí lo vemos eso es detallera roja pero bueno nos ha dejado solamente la amonestación verbal un partido amistoso aunque aquí entre todos los equipos nunca hay partido amistoso sacan corto vamos a ver ahí tenemos que salir con el central nos paramos nos hace un taconcito atención que se nos están subiendo las barbas vamos a conducir un poquito el balón ahí estamos a punto de perder qué pena ha tirado muy al primer palo tenía que haber orientado más el cuerpo para chutar a la portería y no hemos sido capaces aún no, no sabía hacerlo esa para el portero despeja bien atención vamos a ir rápido no ahí no llegamos tapamos líneas de pase bien muy importante la posición de los jugadores en el terreno de juego nos da más lugar a coberturas defensivas a que no haya fallos como había año pasado bueno partido muy igualado pero con un tiro más poder siendo el Milan y un tiro a puerta que podría haber supuesto el gol o la postre pero no supimos hacerlo bien esta cámara ya digo tiene dificultades para mostrarte lo que hay a continuación tienes que tirar mucho de radar y a veces pues no te pones a ver por ejemplo ahora y encima claro y no puede hacer nada ahí hay continuo en el juego no hay parada siempre que la coge la máquina ahí no hacen falta sí señor hay falta protesta al jugador miranista pero ha sido falta Icardi concretamente sacamos en corto aquí esto hay que tener cuidado no cagarla porque si lo hacemos mal pues se nos plantan delante del portero como en el gol ahí lo hacemos mal es que parece que estábamos hablando aquí tirarlo solo ya y nos ha metido bien esto ya puede ser definitivo atención bueno es que es que regalamos regalamos los goles dos fallos y dos penalizaciones muy graves de la máquina dos fallos y nada eso ha sido un fallo de manta vamos total increíble 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 los goles que nos han marcado aquí bueno se despeja córner una pena una pena cometimos un fallo en el partido pasado y otro fallo aquí hoy ahora ahí chocamos los dos no sé si va a pitar falta en ataque o falta en defensa yo creo que le va el balón al Inter para este choque bueno aunque me han dado a mí un cabezazo pero bueno le dan el balón al Inter siempre todo lo que da en casa claro está atención lo delante viene nos gana bien el balón la máquina hemos intentado ahí buscar un balón a la espalda estamos esperando que se incorpore a la gente o meterlo por el centro lo que no ha sido posible seguimos aquí al jugador bien ya tenemos bien ahí nos llevamos bien vamos a ver qué barbaridad ese era un buen centro y nos lo ha cazado la máquina hace un cambio ha perdido el tiempo porque va ganando esa animación ya hace otros años ahí no hemos llegado puede ser la última jugada esta oh qué pena ahí se va a acabar el partido una pena bueno lo vamos a dejar por aquí ya veis el Inter es un equipo complicado bueno hemos empatado y hemos perdido uno parece que ha ganado el tío la Copa Europa tranquilo que no pasa nada no puedo seguir jugando más no tengo más tiempo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo amigos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo